buenas buenas bienvenidos estamos aquí viendo el siguiente vídeo y vamos a discutir el tema de qué es el metabolismo urbano ahora cuando hablamos del tema del metabolismo urbano esto es nada más que una metáfora en realidad estamos usando lo porque queremos hacer la comparación entre esto y esto es decir entre una célula o un organismo y una ciudad y la idea con el concepto de metabolismo urbano es que hay muchas similaridades entre los dos cuando vemos una ciudad siempre requiere recursos materiales energía que entran y ahí pasa algo dentro de la ciudad con todo esto puede ser que se transforma se procesa de alguna manera se usa puede ser que los recursos se quedan en la ciudad por un rato puede ser que así cambia de tamaño de dimensión entonces todo esto es igual a organismos igual necesitan recursos y crecen y procesan esto y lo usan para pues para vivir entonces al final igual hay salida de materiales de flujos de materiales y la salida de recursos los desechos igualito puede ser por por aire por decirlo así puede ser solos pueden ser varias cosas y en esta manera realmente hay cierta comparación entre los dos pero al final del cuento en realidad el tema del metabolismo urbano es nada más que esto pues es una metáfora para para comparar estos dos y la manera en la cual usa recursos recursos una ciudad entonces el concepto no es algo muy nuevo de hecho en los siglos pasados en varios momentos en varios momentos se ha usado y incluso carl marx en al finales del siglo 19 ya usó este concepto y lo usó para discutir la extracción de recursos y la transformación de la naturaleza por la humedad y durante muchos años la gente ha usado este concepto de vez en cuando en disciplinas distintas en en formas distintas entonces no es que hay una sola definición sino según en la disciplina de la persona y el interés y la manera en la cual usan la tecnología puede ser que tiene una definición u otra para nosotros el un artículo publicado en el año 1965 por abel volman es muy relevante porque en este momento él usó el concepto en una manera similar a como lo usamos nosotros ahora él usó metabolismo urbano para hablar de una ciudad ficticia y de un millón de inhabitantes y él intentó cuantificar los recursos que se necesitaban y también los hechos creados en la ciudad para intentar entender mejor cómo es que operar la ciudad en términos de recursos entonces este artículo hizo que había un interés por por parte de investigadores para intentar analizar a ciudades en esta forma entonces en los mil novecientos setentas habían varios estudios y esos diferentes estudios intentaron hacer una comparación una cuantificación de los los flujos de materiales y de energía en distintas ciudades entonces se publicaron varios artículos y investigaciones pero luego de esto en realidad por un buen rato no había mucho interés y de repente en los 2000 ahí vimos que el tema de ciudades y la sostenibilidad era muy importante y el concepto de metabolismo urbano y de la cuantificación de los recursos que entran y que salen puede ser algo útil para entender a la sostenibilidad y posibles soluciones a esto y como vimos en el vídeo anterior es un tema que ahora se vuelve sumamente urgente y por esto se ha devuelto el tema un interés en el tema y aquí en el mapa ves que hay muchos estudios hechos en los últimos 20 años por todos lados del mundo todavía hay ciertas partes sin investigar pero en realidad hay bastante investigación hecha usando el tema del metabolismo urbano en la forma de analizar flujos de materiales entonces cuando vemos cuando hablamos de metabolismo urbano como dijimos hay distintas maneras de qué hacer con esto pues con con esta metáfora y según la persona que lo usa puede ser que hay un interés distinto y una manera distinta de cómo hacer cierta investigación de intentar querer responder a cierta pregunta y aquí vemos una lista incluso el la manera en lo cual uno ve a la ciudad varía por ejemplo alguna gente lo ve como un ecosistema otros lo ven como un lugar donde hay flujos de materiales energía otros intentan analizar el vínculo entre la parte rural y la parte urbana o incluso usando metabolismo urbano para intentar de desempacar la desigualdad con un enfoque en la desigualdad en recursos el uso de recursos entonces como uno ve hay muchas diferentes maneras de usar el concepto de metabolismo urbano pero nosotros vamos a usar el metabolismo urbano como una herramienta para evaluar al medio ambiente y nosotros y cuando digo nosotros yo refiero a la comunidad en la cual yo estoy metido y esta comunidad muchos nosotros nos identificamos como ecologistas industriales y la disciplina de la ecología industrial es una disciplina que intenta analizar la sociedad viendo a los flujos de materiales y intentan de buscar soluciones haciendo este análisis medir y el impacto de dónde viene y qué es el impacto de manera sistemática pues y con este enfoque cuando nosotros vemos metabolismo urbano con este enfoque siempre estamos viendo a cuánto entra y cuánto salga entonces esta es el la parte principal de hacer un estudio de metabolismo urbano cuando usamos este tipo de enfoque entonces hay mucha materia que entra y puede ser energía agua materiales al mismo tiempo hay mucho que salga puede ser por aire emisiones puede ser por por agua pues incluso pueden ser simplemente materiales sólidos que salgan y hay mucho trabajo de intentar obtener datos de todo esto entonces el dentro de dentro de la ciudad hay infraestructura que hace posible todo este movimiento de flujos de materiales y en nuestra disciplina lo que intentamos hacer es crear una balanza porque al final todas las materias que entran y que salgan al final tienen que ser iguales o pues la diferencia es lo que queda en la ciudad y esto nos permite hacer este tipo de tablas y comparaciones y hacer asegurando que cuadran nos permite realmente capturar todo lo que pasa dentro del sistema y obviamente es una tarea bastante complicada pero hay muchas ventajas en hacer este un estudio así porque estamos viendo a la ciudad como como a una entidad entera es ver una un tema total no estamos viendo por ejemplo únicamente a la emisión de CO2 únicamente al uso de agua sino estamos viendo a todos los materiales y nos permite ver vínculos entre los dos y hacer comparación en las necesidades de recursos y el impacto de recursos en su totalidad entonces para nosotros hay muchas ventajas de tener este tipo de enfoque en el análisis de la del flujo de los flujos de materiales entonces para hacer un estudio de metabolismo urbano aquí hay unos parámetros unos diferentes fases o capas de información que ver y vamos a ver esto en mucho más detalle luego pero aquí pueden ver que uno no solamente ve a el tema de los flujos en sí mismo sino también intenta averiguar un poco de contexto de qué se trata aquí qué tipo de economía hay y cómo es que se ha construido esa ciudad también vemos a las características biofísicas luego vemos no solamente los flujos que pasan por la ciudad sino también los materiales que están dentro de la ciudad por ejemplo todos los materiales usados para los edificios también vemos al tema de las empresas que tiene que ver con esto y las políticas que existen dentro de la ciudad entonces haciendo todo este estudio nos permite tener una vista completa al uso de recursos dentro de la ciudad y hay varias metodologías y también uno puede tener distintos objetivos y resultados según el tipo de enfoque que uno tiene entonces aquí vemos un conjunto de muchos gráficos muchos de ellos hechos usando el concepto de metabolismo urbano y de flujos de materiales y al final del cuento según lo que queremos saber usamos una metodología u otra y vamos a ver en el siguiente vídeo cuáles son las principales metodologías y cómo es que medimos esos flujos